Icardi tranquiliza al Inter, continuará justo en el día en el que se cumplieron cinco años de su presentación con el Inter, Mauro Icardi publicó un par de fotos en su cuenta de Instagram con un mensaje de compromiso, continuará. Pese a que todavía no ha firmado su renovación con el Inter, Mauro Icardi confirmó su continuidad en las redes sociales. El delantero argentino, que no acudió al Mundial, seguirá siendo la referencia interista. Continuará, fue el escueto texto que compartió Icardi, acompañando él mismo con dos fotografías. Una de ellas, la de su presentación con el Inter, de la que este lunes se cumplieron cinco años. En el conjunto italino están tranquilos con respecto a la continuidad del delantero. En este sentido, el técnico Spalletti ya afirmó tiempo atrás que el futuro de Icardi es Neroachurri. Los números del argentino con el Inter son fantásticos, en 182 encuentros disputados, Icardi ha conseguido la nada desdeñable cantidad de 107 goles y 23 asistencias.